...los millonarios fueron mostradas porque él consideró que era para tarjetas amarillas. ...hombres con mucha capacidad como está Liz Mota, pueden preocupar a cualquiera. Balón aéreo, pelota a la portería, señoras y señores, Flavio Córdoba, ¡Gol! 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 ¡Deguida! ¡Qué pasividad en el juego aéreo, pero vale la virtud del zaguero! Flavio Córdoba se adelantó para meter el frentazo portería del Meta JJ Rincón. Se abre la cuenta en el Estadio Metropolitano de Techo, en el inicio de la jornada. Dieciséis de la Liga Postobón, José Fernando Neira. El centro es de Fran Pacheco, el cabezazo sólido, casi que solitario, sin mucha incomodidad. El defensor Flavio Córdoba y la anotación. Por favor. Tiene la pelota a la once, Caldas. Moviendo el equipo Albo de Manizales, que hoy viste de negro. Quiere sacar provecho, quiere sacar ventaja, Pérez. Está bien marcado el 4-4-1 de equidad. No tiene claro. Ha movido la pelota el equipo local, el balón desde atrás. La raya de Occidental, este Mateo Figuli, el uruguayo que vete al centro para buscar a Hernández. Aparecía por allá, primero Flavio Córdoba. El que la está sacando por acá se está... De ambos lados, los dos se nota que salen a buscar el resultado. Lo necesita el Cúcuta Deportivo, entendiendo que el descenso lo presiona. Presiona esa posibilidad que es muy latente del regreso o de volver. Evolución de balón para Román Torres. No quiere problema de defensa, por eso la revienta de puntazo profundo. Y el frentazo que le permite a Flavio Córdoba dominar el balón. Uno, pase de Candelo. Maier para Wilberto Cosme, le puede pegar de fuera. Alcanza a aparecer la pierna de Flavio Córdoba para desubicar la intención de ataque de Millonarios. Se desborda sobre la línea final y su estiro de esquina, el primero del partido. El primero para el azul. Muy buen pase de Candelo, mejor el cierre de Flavio Córdoba. El primer tiro de esquina ciertamente lo va a levantar Tancredi. Aquí en... Habíamos visto poco en este arranque del partido. Eres un hombre determinante con las ideas en Millonarios. Y cuando está iluminado, que se tenga el otro equipo. ¿Cuántos años tiene Maier Candelo? Omar, el pase para Wilberto Cosme, abajo va Diego Novoa, dice, mira. Sacar cuatro hombres de Millonarios en territorio. Asegurador esperando el rebote. Martínez mete el centro, Omar. El rechazo es de Flavio Córdoba. Ya queda la mitad del terreno. Quien está acercando a la mitad de la cancha. El equipo albiverde, que es la equidad. En diez minutos Millonarios cambió el partido. Y en un minuto el árbitro sacó dos amarillas. Ya la va a tener Don Morelo, que no ha aparecido en el segundo tiempo. Desde el momento que ingresó. Que cualquiera pensaría, hasta ahora estamos en la tercera fecha. Pero es que en las primeras fechas, es que los técnicos quieren ahorrar para no estar su... Darwin Andrade, metiendo el salvia azul. Por eso el hombre que aparece es Flavio Córdoba. Se la ponía Elvis González y Fernando Neira. Primero les recuerdo este, arroba futbolmanía rcn, mi estimado Toño. Allí ustedes van a comunicarse con nosotros, darnos sus opiniones sobre el inicio de esta Liga Postobón 2. Que tiene como nuevo reggae independiente Santa Fe. Y que busca la jornada, o el complemento de la jornada, con Boyacá Chico 2. Huila 0 en Tunja, partido que ya finalizó. Y en este momento estamos disfrutando del juego entre Itagüí y Equidad. Nuestra próxima transmisión, bueno ya, Deportes Quindió. Juega la pelota, el conjunto de Equidad. Atención, aquí en la salida, lo van haciendo Crido. Endy Taires, balón largo para que corra ahora Aguirre. Está marcando Córdoba, Flavio entregó para Barrientos. Chacho, ex Deportes Quindío. Juega Rodríguez, marcando a Flavio Córdoba. Marco Canchila lo segundo en esta acción. Quiere salir. Balón sobre el medio. De cabeza la está sacando el equipo del Chico. Va buscando, Restrepo sobre el medio. Flavio Córdoba que la rechaza, va buscando a Biafara. La pelota. Dependencia de Tunja. Esta es la futbolmanía de TV Colombia. Es R6. Y está dando una mano. También en el ámbito de marcar, de quitar balón. No desequilibra de todas maneras el técnico de la mero su equipo. Se fue de la cancha Juan David Pérez. Ingresó Jason Núñez. Puro reflejo. Tiró la pelota a un costado. El cobro a la portería. Gol. ¡Gol! ¡De Quirá! De Flavio Córdoba en el cobro de tiro de esquina impecable para atacar la pelota al frentazo a la portería de Anthony Silva. A la altura del minuto, 29, primera parte, se empata el partido en el estadio, Manuel Murillo Toro. Uno Tolima, uno Equidad Seguros. Comenta Campo Elías Terán Junior a través de TV Colombia. ¡Fútbol manía! Y la llave del gol para el cuadro de la equidad estaba... De equidad, balón alto. Por poco le llega, señoras y señores. Al anticipo, Flavio Córdoba. Balón para Carmelo Valencia. También nos comenta que está mirando el partido entre equidad e Itagüí. Y usted también puede dejar su mensaje en la... Flavio Córdoba. Presiona Fano. Recibe Andrade. Anderson. Acompaña a Marlon Piedraíta. Por fortuna, para equidad, apareció Flavio Córdoba. Flavio Córdoba. Sale Robinson. Larraondo presionar. De igual manera, Fano. Pero el partido no tiene para dominar. Viene Flavio Córdoba. Pelota para Flavio Córdoba. Wilber Díaz. No le permite la salida a Robinson Larraondo. Penúltima jornada para conocer los finalistas. Flavio Córdoba que rechaza. Dice el juego. Hace falta parecer más a Stalin Mota. Pero la pelota, la pelota es del conjunto. A Freddy Nestroza, que es un volante mucho más ofensivo. Retira. ¡No, no, 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 no. Córdoba. Y Nestroza. Se abre camino. 17 metros para arrimarse a territorio de equidad. Va a tener el balón Stalin. El primer central de equidad se llama Flavio Córdoba. Parece el euro. Señala. Pelota de Juan Carlos Quintero. Y el que viene a proponer es Flavio Córdoba en equidad. Bien abierto. Puede ganar hoy. El empate le sirve al mediano. Viene Flavio Córdoba. El marca punta. Ya tiene la pelota el equipo capitalino con mesa. Apertura sobre el sector derecho. Van a atacar con Córdoba. Más abierto. Wilmer Díaz. El juego para la próxima semana. Repetimos miércoles 28 en el Campín Millonarios ante el Deportes Tolima. Es el líder del grupo con tres puntos. Tres goles a favor. Aquí la saca Flavio Córdoba. La tira larga. Juan Carlos Quintero. La tiene Flavio Córdoba. El saquero central. La tocan de nuevo para Quintero. Viene para él. Comparto Dowling Leudo para mi figura de la cancha. Tuvo al marido. Reponiéndose de la derrota de la primera fecha ante Atlético Nacional. La saca Stephen Barrientos. La saca Stephen Barrientos.